Bueno, bienvenidos al sexto video de lo que es la serie del React Challenge. Hoy vamos a empezar un nuevo proyecto, es el proyecto 02. Fíjense que acá tengo dentro de la carpeta Components, con click e index completamente vacíos. Y no tengo ningún otro componente, ¿no? De este proyecto 2 es que sigamos trabajando la parte teórica, más o menos hasta el video 10-11, que podemos empezar con algo más concreto y fijo. Pero la idea hoy es empezar a trabajar el state de lo que es React de una forma distinta con algo que se llama mutación del estado de un componente. Para eso lo que voy a hacer es implementar un contador de clicks muy sencillo a modo teórico, un contador de likes, vamos a hacer. Pero básicamente los clicks sobre un video vamos a trabajar, ¿no? Entonces dentro de lo que es clicks, vamos a trabajar de la forma que veníamos haciendo. Voy a importar React y Component de React, que es lo que veníamos trabajando. Y voy a hacer una clase que se llame clicks, que extienda de lo que es Component. Para esto voy a hacer un render y un return, nada del otro mundo. Y este botón, voy a hacer un botón que retorne básicamente la cantidad de clicks que di sobre el elemento. Para esto nosotros veníamos trabajando de esta forma, es decir, yo me paro afuera del render y lo que teníamos era el state sin tener lo referido a un constructor y podíamos poner un clicks en cero, ¿no? Para ejecutar esto lo que hacíamos era tener una función anónima, en este caso una arrow function, en este caso, que lo que haga era modificar el estado a través del método setState, ¿sí? Pero vamos a ver que actualizar el estado con un setState no es lo óptimo, ya que cuando accedemos a propiedades dentro del propio estado, esto puede causar conflictos. Entonces, básicamente partimos de que setState es un método asincrónico, es decir, internamente recién se ejecuta pasado algún tiempo para validar si más componentes mutaron el estado y actualizar todo el estado con las diferentes mutaciones. Entonces, básicamente lo que hace es, de forma interna se crea una cola donde se agrupan todas las mutaciones. Y si actualizamos el estado de esa forma, puede ser que otro componente haya realizado una mutación. Entonces, para poder trabajar con esto, setState de esta forma no nos sirve porque actualizaría todas las mutaciones hechas y en una aplicación grande, ahí veríamos conflictos. En este caso, que tenemos un solo componente, nosotros manejamos perfectamente lo que es el estado y sabemos qué está pasando y qué no en la aplicación. Pero yo digo que para escalar en la aplicación, no podemos actualizar todos los elementos al mismo tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es llamar a setState, pero fíjense que adentro este método acepta un callback, un callback que retorna un void. Entonces, lo que voy a hacer es poner acá un objeto de tipo state y esto lo que va a hacer, si este state que nosotros vemos como parámetro de este callback es el estado previo del elemento. ¿Se entiende? Es decir, estoy actualizando a partir del estado previo. Yo no estoy accediendo al elemento en sí mismo, sino que me estoy accediendo al estado previo. ¿Qué tendría que hacer con esto? Bueno, básicamente, clicks tendría que acceder a state. state, ojo, no es este state, este state, recuerden que hacemos referencia a this.state, al state que viene del callback, que es el estado previo, punto, clicks más uno. ¿Sí? Entonces, de esta forma, acá creo que me faltó un paréntesis, y acá me faltó cerrar un paréntesis. Entonces, de esta forma, nosotros garantizamos que solo estamos actualizando la propiedad clicks de lo que es el state. ¿Cómo hacemos esta integración? Bueno, como ya sabemos, es el evento onClick, y ponemos this.add. Ya sabemos que no hay que hacer el binding, porque la naturaleza de las arrow functions es heredar el this del padre. Ahora, ¿para qué pusimos el index.js? Bueno, recuerden que lo que podemos hacer acá es export default from punto barra clicks. ¿Sí? Esto justamente nos servía para hacer un import más sofisticado y no caer en la redundancia de repetir los nombres de los componentes, ¿no? Recuerden que estoy trabajando en una carpeta components, dentro de esa carpeta hay una carpeta clicks, y dentro de clicks tengo click.js e index.js. ¿Qué me falta acá? Exportar de forma declarativa lo que es la clase clicks. ¿Y cómo se consumía esto? Bueno, básicamente lo que hacíamos es, dentro del app.js, es importar clicks from punto barra components barra clicks. Recuerden que si nosotros no agregábamos información adicional, esto lo que hacía era buscar el archivo index.js que tenía exportado la clase. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo consumimos esto? Bueno, era básicamente poner, crear la instancia, cerrarla a partir de la anotación de jsx, y esto lo veíamos dentro de esta forma. ¿Por qué no están dando eso? Bueno, dentro de esta parte me faltó poner this.state.clicks. Entonces, esto es entre llaves. Entonces, esto está andando ya con la nueva forma de esto que les estoy comentando, de mutar el estado de un componente y solamente refrescar el estado que a nosotros nos interesa. Pero veamos un poco más en detalle este concepto cuando hay un state con múltiples objetos, con un state un poco más complejo. Es decir, imagínense que ustedes tienen esto, no hay ninguna duda, quieren hacer los clicks, pero todo esto está inmerso dentro de un objeto video. Este objeto video puede tener un título, por ejemplo, que sea mi sexto video de React. Y fíjense que, bueno, claramente esto no va a andar porque cambia lo que es el acceso a estas propiedades. Para poder resolver esto voy a hacer un h4 poniendo this.state.video.titulo para sumárquelo acá. A ver si Está todo bien encerrado acá H4 botón, a ver Esto ahí está andando state.video.titulo No veo ningún... Ah, bueno, esto vamos a encerrarlo dentro de un div. Esto puede causar a veces conflictos en JSX. Así que vamos a dejarlo así. Mi sexto video de React. Esto aparece ahora. Y vamos a dejar los clicks en none. Fíjense que para poder acceder a esto, o sea, tendríamos que hacer video.clicks. Esto no hay ninguna duda. Acá aparecerían por lo menos los clicks. Pero cuando nosotros accedemos al método add, esto no se está actualizando correctamente. Para que esto se actualice correctamente, ¿qué tendríamos que hacer? Y bueno, tendríamos que acceder al objeto video, ¿sí? Y poner clicks, dos puntos, state.video.clicks.1 ¿Sí? Conceptualmente esto queda claro. Es decir, ahora estamos inmersos dentro de otro objeto. Entonces, para modificar esa propiedad tendríamos que acceder al objeto principal. Fíjense que esto va a andar, pero cuando nosotros hacemos un click, el objeto, ¿sí? Es reemplazado completamente por este objeto de acá. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos objetos compuestos, porque lo que hace esto es reemplazar. El setState justamente es un setter. Entonces, setea el elemento. ¿Cómo se puede resolver esto? Bueno, tenemos dos formas. Por ejemplo, yo puedo acceder a título a través de state.video.titulo de esta forma y fíjense que ahí se conserva este elemento. ¿Pero qué pasa cuando tenemos un montón de propiedades más acá? Por ejemplo, a ver, yo voy a acceder a likes y le voy a poner un valor inicial de cero a esto, ¿no? Y si quiero mostrar esto, capaz podría ser un dis.state.video.likes. Y volvería a tener el mismo problema, básicamente. Es decir, estos... Vamos a ponerle un likes acá. Thumbs up. No hay nada de esto. Bueno, vamos a ponerlo bonito. Fíjense que esto aparece. Ahora, cuando yo aprieto acá, toda esta información vuelve a desaparecer. ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces, tendría que hacer otro likes y state.video.likes. Y esto, básicamente, es súper engorroso. Entonces, lo que se suele hacer para lidiar con estos casos es usar el operador spread. ¿Sí? ¿Cómo se usa el operador spread? En este caso, bueno, básicamente hacemos state.video. El operador spread es un operador que viene de S6. Que justamente lo que hace es una copia del elemento. Y las propiedades que se vuelven a repetir, fíjense que en este caso, clicks se repite. O sea, lo tengo definido en video, ya que está ahí una copia dentro de este elemento. Y acá se vuelve a repetir. Entonces, se queda con el último elemento que aparece. Fíjense que en este caso el orden es importante, ¿no? Es decir, esto va a funcionar, pero si yo esto invierto el orden, fíjense que clicks me va a aparecer constantemente en cero. ¿Sí? Porque se está quedando con el último valor que proviene de video. ¿Sí? Entonces, me interesa que se entienda lo que es la mutación del estado del componente y qué pasa cuando tenemos elementos más complejos, ¿sí? objetos dentro de objetos. Bueno, eso fue todo. Nos vemos mañana. Y cualquier duda que tengan, no duden en consultar.